Si hoy hoy Antona se un niño, feliz se puso su madre Y si la cuna fue humilde, tuvo los mejores padres Y el ejemplo de un gran hombre, de Don Miguel que es su padre Creció entre los montes, y arrendó el ganado Y en el tiempo de aguas, ranchaba con sus hermanos Y en el rancho de Comoa, halló sus primeros pasos El hombre formó familia, que muy duro ha trabajado Depende de la ocasión, que es como lo va mirando Que a veces de casería, lo miran camuflaqueado Como todo hombre de rancho, arma le gusta portar Es una nueve de quince, a su lado la decae Y en un buen caballo, sus vacas va a revisar A veces con los recuerdos, déjate rojalo, ven tomar Unos buenos, otros tristes, la vida a todo le da Joven se le fue su hermano, hay tristes al recordar Por aprecio que le tiene, le mando a hacer el corrido De Efraín Paranolo, que es su amigo y su tío Y da gracias a sus viejos, que le dieron buen camino De Efraín Paranolo, que es su amigo y su tío